La llamada debe mostrar los cambios que se han dado y que han registrado durante los últimos años y meses, así es que creemos nosotros que es repudiable este tipo de acciones en contra de aquellas personas que imparten justicia y que han dado muestras del valor que tiene el juez del que estamos hablando.